Muy bienvenidos, buenos días, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Soy Sandra Reyes, formo parte del equipo de capacitaciones de LACNIC. Les doy la bienvenida a esta primera actividad preparatoria dentro del marco del evento LACNIC 38, LACNOC 2022. En breves momentos vamos a iniciar con el tutorial sobre introducción a la consola de Linux, a cargo de Jorge Cano, arquitecto de software de LACNIC. Pero antes de empezar, quiero comentarles que tendremos un espacio de preguntas durante la sesión, así que los animamos a que escriban todas sus consultas en la sección de preguntas y respuestas que van a encontrar en la barra inferior de la plataforma Zoom. Así que vamos a ir trasladando todas sus preguntas a Jorge. También comentarles que este webinar va a ser grabado y posteriormente vamos a publicarlo en la agenda del evento de LACNIC 38. Ahora sí, voy a primero darle la palabra a Mariela Rocha, coordinadora de Políticas y Capacitaciones, quien dará unas palabras antes de pasar con Jorge. Adelante Mariela. Gracias Sandra. Bueno, muy breve lo que voy a decir, pero en principio lo más importante, bienvenidos a todos, buen día, gracias por participar de esta actividad. Como bien comentaba Sandra, esta es una actividad previa, preparatoria, una iniciativa que comenzamos a hacer en LACNIC 37, en el evento anterior de LACNIC, con el objetivo de hacer algunas actividades que vayan preparando para el evento que viene la semana que viene en este caso. Muchos de ustedes van a participar del evento, otros quizás no puedan, pero como sea, estas actividades preparatorias son de gran interés para todos nosotros. En este caso, desde el área de capacitaciones y desde el área de TI, hemos decidido que era una muy buena idea hacer algo de introducción a Linux, y eso lo vimos, como les decía, en el evento pasado con un resultado formidable, así que por eso lo volvemos a repetir. Tuvimos a Jorge Cano también dando en ese momento, así que esta vez, otra vez le pedimos que lo diera a él. La verdad que Jorge es una persona con muchísima experiencia en la comunidad, muchos de ustedes lo conocen, y está pronto a cumplir un año como parte del staff de LACNIC, lo cual a nosotros nos inorgullece muchísimo, y entonces, bueno, lo necesitamos a Jorge en estas capacitaciones, y acá lo tenemos, un genio. Bueno, sin mucho más que decir, sepan también que, como parte de estas actividades preparatorias, hay una actividad más que se va a desarrollar el día jueves, que es sobre políticas, para que conozcan cuáles son las políticas que estarán en discusión en el evento de la LACNIC 38. Los esperamos, es el jueves 29 a las 18 UTC, y el registro lo pueden encontrar desde la web del evento. Igual que pudieron encontrar este de introducción a la consola de Linux. Bueno, entonces, la más cordial bienvenida desde las áreas que, desde LACNIC, y es un especial desde las áreas que coordinamos todo esto. Y, bueno, que disfruten, que disfruten de este formidable tutorial, y con la presencia de Jorge, y con la ayuda de Sandra. Bueno, muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias, María. Ahora entonces vamos a darle la palabra a Jorge. Jorge, bienvenido. Adelante, por favor. Muchas gracias, Sandra. Muchas gracias, Mariela. Hola, bienvenidos a todos. Qué gusto que estén aquí participando, y que les interese este pequeño webinar. Vamos a platicar un poquito de la consola de Linux, principalmente los comandos, cómo se ejecutan. Vamos a ver ejemplos. Y sé que para muchos puede sonar, o puede verse la consola como algo intimidante. Realmente no lo es. Es algo que sí, al momento de que la ves por primera vez, puede causar un poco de intriga, o un poco de intimidación, de que no sabes qué hacer. Sin embargo, una vez que empiezas a agarrarle el gusto, que empiezas a usarla, ves que no es nada del otro mundo, que es algo muy sencillo de usar. Y que es un poquito, más que nada, una cuestión de ir agarrando experiencia, ir agarrando un poquito de conocimiento de los comandos, de cómo funciona. Ir viendo cuáles son las ventajas que nos da sobre una interfaz gráfica. Y es algo que estoy seguro que a muchos de ustedes les va a gustar, y que de aquí en delante puedan poder empezar a utilizarlo un poco más en su día a día de trabajo. Vamos a ver Linux en particular. Sin embargo, la gran mayoría de los comandos son utilizados en los Unix en general. Si no exactamente igual, de forma muy parecida. Y al final de cuentas, creo que esta cuestión de la consola es una cuestión generacional. Por ejemplo, en mi generación, nos tocó mucho que la primera vez que tomábamos una computadora, era la primera vez que la aprendíamos. Éramos recibidos por una consola, no éramos recibidos por una interfaz gráfica. Entonces empezamos a utilizar un poquito la consola desde entonces. Entonces, no sé, es un poquito más natural. Pero generaciones posteriores que ya llegaron a utilizar una computadora por primera vez, ya se toparon con un Windows, con una Mac, ya con un ambiente gráfico. Entonces, tal vez nunca se tomaron el tiempo para aprender o para ver cómo funcionaba la consola. Entonces, este webinar es justamente para esas personas. Esas personas que nunca se tomaron el tiempo o nunca tuvieron la oportunidad de ver un poquito cómo funciona la consola, ver una introducción, ver para que vean cómo funciona, para que vean más o menos cómo son los comandos básicos. Y de aquí puedan empezar. Realmente, hacer un tutorial completo o hacer un webinar completo sobre todos los comandos de la consola Linux nos llevaría mucho, mucho tiempo. Entonces, esto es una pequeña introducción. No tienen que saber nada. Es completamente básico. No necesita ningún tipo de experiencia. Lo vamos a ir viendo paso a paso, poco a poco, para que ustedes lo puedan ir viendo y puedan ir agarrando o atrapando cómo funciona y cómo es que se pueden realizar muchas cosas a través de la consola. Vamos a ver. Ok. Razones para aprender a utilizar la consola. Consume mucho menos recursos que la interfaz gráfica. Esto para tal vez una computadora personal no afecta. Pero estamos hablando de servidores. Tenemos que administrar muchos servidores en la red. Este, queremos dar que los recursos sean utilizados por nuestros usuarios, no por una interfaz gráfica. Entonces, tener la consola disponible solamente en los servidores nos ayuda, una, a tener menos paquetes instalados en la máquina. Es más fácil el mantenimiento porque no tenemos que estar actualizando esos paquetes. Ahorramos espacio en disco duro para las aplicaciones o para nuestras páginas web o lo que tengamos que servir en ese servidor. Y obviamente, el tener menos paquetes por cuestiones de seguridad, pues hay menos superficies sobre la cual atacantes puedan buscar algún bug o algún buffer overflow que puedan buscar atacar. Entonces, consume mucho menos recursos, lo cual nos ayuda a que esos recursos sean utilizados por nuestros usuarios que finalmente es lo que queremos. Trabajar con múltiples archivos a la vez es mucho más sencillo que con la interfaz. A través de la consola podemos modificar archivos o consultar archivos o buscar archivos de forma solamente con un comando. A diferencia de que tal vez con una interfaz gráfica tendríamos que seleccionar varios archivos o hacerlo uno por uno. Entonces, sería mucho más lento. Se puede hacer, pero sería más lento y más complicado. También es posible crear scripts para hacer tareas repetibles automatizadas. Es decir, en lugar de estar haciendo la misma tarea cada vez, cada X tiempo, cada mes, cada semana o una tarea que tenemos que realizar sobre muchos archivos o sobre sacar muchos comandos a través de la consola, podemos crear un pequeño script que simplemente lo ejecutemos a mano o lo podemos programar para que se ejecute cada X tiempo. Y ya olvidarnos, no tenemos que teclear o re-ejecutar a mano cada vez que queramos correr este pequeño script. Auditar y debuggear errores es más sencillo que en la consola gráfica, que en la interfaz gráfica. Muchas veces las interfaces gráficas están pensadas más para un nivel de usuario más que para un nivel de administrador. Entonces, cuando algo falla, muchas veces la interfaz no te da la información necesaria para saber qué es lo que está pasando realmente. Entonces, ir a la consola, ver los archivos de log, ver los errores, te va a dar mucho más información que lo que te podría dar una interfaz gráfica. Y finalmente, es indispensable si se empieza a trabajar en la nube. Ya sea una nube que ustedes están rentando o ya sea que sea su propia nube o sus propios servidores, su propio data center, sus propios servidores, sus propias máquinas. Normalmente estamos hablando de computadoras o servidores que están conectados en otra localidad que nos tenemos que conectar por internet. Entonces, trabajar a través de la consola o administrarlos a través de la consola es mucho más fácil, mucho más rápido, consume mucho menos ancho de banda que tratar de exportar, que se pueda hacer, que exportar el display o exportar la interfaz gráfica hasta donde están ustedes. entonces, realmente, si ustedes están pensando en trabajar en cuestiones de nube, es muy, muy recomendable aprender a utilizar la consola, al menos lo básico. Principalmente con las tendencias ahora que existen de microservicios, que tienes muchos contenedores o muchas máquinas virtuales corriendo al mismo tiempo. Tratar de administrar todo eso de forma gráfica es un gran problema y me va a llevar mucho, mucho tiempo. Es mucho más sencillo administrarlos a través de scripts a través de la consola. Buffet, vamos a ver varios comandos y ejemplos de cómo se utilizan. Sin embargo, como les comentaba en la plaza introductoria, no es mi objetivo verlos a fondo, ver cada comando a fondo o ver todos los comandos porque son bastantes. Mi idea aquí con esto es que se llevan una probadita de cada uno de estos comandos que sepan que existen. Ok, si yo sé que existe un comando para esto pero tal vez no vimos algún argumento o alguna variante o algún detalle que yo necesito, ustedes pueden consultar en internet, pueden obtener más información al respecto para ver cómo se utiliza, cómo complementar esa información para lo que ustedes necesitan. Pero mi idea es que se lleven una idea en general de todo lo que existe, al menos a nivel básico, que puedan profundizar por su cuenta en lo que más les interese o en lo que más necesitan en su momento dado. Por lo tanto, no se tienen que aprender de memoria todos los comandos que vamos a ver, ni siquiera se tienen que aprender todos los argumentos. Mi idea es más que se lleven esa idea en general de qué existe y qué pueden llegar a ser. En internet hay un montón de información. Ustedes pueden consultar a través de su buscador favorito el nombre del comando y la distribución que están usando y les va a salir un montón de información de cómo utilizarlo. Sin embargo, el sistema ya trae un manual integrado que lo tienen que consultar en internet y el comando para sacar el manual es justamente MAN. Ustedes dan MAN y el comando que quieren buscar, la información o sacar el manual. En este caso estamos utilizando en este ejemplo el comando LS o es el comando List y les va a dar un montón de información del nombre del comando, sinosis, una descripción, los argumentos que son o opciones que pueden ustedes mandar con el comando para tener diferentes salidas. Realmente copié solamente la primera sección del manual, pero créanme que viene mucha, mucha información de cómo utilizar el comando, cómo se utiliza, vienen ejemplos, viene todo muy, muy bien documentado y básicamente para casi todos los comandos que vamos a ver es muy probable que ya tengan MAN instalado y que puedan consultar toda esta información. La información ya la tienen ahí, simplemente consultarla. Aún así, no les gusta el formato de MAN o se les desea demasiada información, ustedes quieren buscar algún particular, en internet a través de su buscador favorito van a encontrar mucha información también, incluso en los diferentes idiomas, entonces, si tal vez se sienten más cómodos leyendo en español, van a encontrar, estoy seguro que van a encontrar alguna referencia de lo que están buscando en español a través de internet. plataforma, solamente para estar en contexto de qué es lo que vamos a estar utilizando, en este caso estoy utilizando Debian 11, entonces, todos los comandos funcionan prácticamente igual en todas las distros de Linux, todos los comandos que vamos a ver. Por ahí, algunos comandos que son más favorecidos o están por default en algunas distribuciones y no en otras, después lo que puede variar, pero el comando en sí va a ser el mismo. Entonces, vamos a ver Debian 11, entonces, toda la familia de Debian básicamente funciona igual, que es Ubuntu, que es este, además que ahorita hay alguna otra distribución basada en Debian, creo que Tmin también está basada en Debian, pero todas las distribuciones de Linux son más o menos lo mismo, todos funcionan más o menos igual, lo que cambia más que nada son archivos de configuración y qué paquetes tienen instalados de manera por omisión. Si ustedes no tienen un Linux, tienen un VCD, los comandos también funcionan de manera muy, muy similar, no son exactamente iguales, hay algunas pequeñas variantes, pero son casi iguales en las variantes de VCD como son FreeVCD, OpenVCD, incluso el macOS, macOS está basada en un VCD, entonces, si ustedes ya tienen una Mac, ustedes pueden abrir la terminal que se llama la aplicación en el Mac y tienen una consola con la cual pueden correr todos los comandos que vamos a ver, de hecho, esta presentación o en mi día a día utilizo una Mac, pero me paso la mayor cantidad del tiempo o de mi tiempo trabajando en la consola, en la terminal, más que en la interfaz gráfica, entonces, si ustedes tienen una Mac, pueden probar lo que vamos a ver hoy, si no pueden instalar cualquier distribución de Linux y también pueden realizar pruebas, por ahí sí, Windows también tiene una consola que se llama Shell, o el Shell de Windows, ahí sí los comandos son un poco diferentes, son comandos distintos y la forma de trabajar es un poquito distinta, hay muchas equivalencias, pero no son iguales, entonces, aquí sí, si ustedes están utilizando Windows, lo tienen, tienen una consola, sin embargo, ahí sí los comandos son diferentes y ahí tendrían que buscar una equivalencia de cada comando que veamos cómo sería en Windows, por ejemplo, el comando que vimos en el ejemplo de man, que es ls o list, que sirve para listar el contenido de un directorio en Unix, en Linux, BCDs, es ls, el equivalente en Windows sería div, d-i-r, entonces, es el mismo caso para la mayoría de los comandos, existen equivalentes en Windows, pero se llaman de forma distinta y funcionan un poquito diferente. Ok, tipos de usuario, hoy vamos a platicar de tres tipos de usuario, el primero es el usuario root, como muchos de ustedes ya saben, es el usuario principal de Unix, es el usuario principal de Linux, es el administrador global, es el que tiene permisos para hacer todo en la máquina del servidor, por recomendaciones de seguridad, no se debería utilizar normalmente, se debe utilizar un usuario personal, pero bueno, el usuario siempre existe, siempre está ahí y cuando algo pasa demasiado mal que ya no se puede utilizar un usuario normal para poder conectarse al servidor o para poder arreglar algo, seguramente lo van a poder hacer con el usuario root, pero como les comento, por razones de seguridad, lo ideal sería que no lo usaran, incluso que bloquearan su acceso a través de internet, que solamente sea accesible desde el mismo servidor y que no sea que por ahí se les pueda colar por ahí un atacante y que pueda utilizar el usuario root para files maliciosos. Usuarios reales son administradores, usuarios normales del servidor, pueden ser desde administradores de red, administradores de sistemas, administradores de base de datos, usuarios normales que entran a hacer alguna consulta al servidor por alguna razón o usuarios de operación que necesitan entrar para ver cuestiones operativas como revisar el log de errores, revisar el log de accesos, ese tipo de cuestiones, son personas reales. Y usuarios de servicio, esos usuarios no representan a una persona, sino son, representan a un servicio en particular. Muchas veces o principalmente cuando estamos empezando a utilizar Linux, tenemos la tendencia o por cuestiones de rapidez, decir, bueno, que este servicio, ya sea, por ejemplo, un servidor, un servidor web, un servidor de correo o lo que sea, corra con el usuario root. ¿Por qué? Porque si el que con root no va a tener problemas de permisos y que va a correr y que no tengo ningún problema. Sin embargo, es un problema de seguridad porque si un atacante logra utilizar algún bug o algún buffer overflow o algún problema de seguridad del software que están corriendo, ya sea, servidor web, servidor de correo, lo que usted esté corriendo ahí, y lo va a tener acceso a correr comandos, comandos suyos en el servidor a través de este error en el software que están corriendo, lo va a correr con los mismos privilegios que tiene root, es decir, va a poder hacer todo lo que ellos desean. Entonces, lo mejor desde el punto de vista de seguridad es que si ustedes tienen un servidor de correo, ese servidor de correo corra con su propio usuario, con el usuario del servidor de correo, que es un usuario que representa ese servicio, y ese usuario tiene los permisos solo para ejecutar el servidor de correo, no tiene acceso a otras carpetas, no tiene acceso a abrir más puertos, no tiene acceso a levantar otros servicios, solamente puede interactuar con el servidor de correo, esto por cuestiones de seguridad. si el servidor de correo tiene un buffer overflow, tiene un error de seguridad, y un atacante lo va a control del servidor de correo o del servicio, más bien, del servidor de correo, y quiere correr comandos, no va a poder salir de lo que puede hacer ese usuario del servicio, o sea, no va a poder levantar más servicios, no va a tener acceso a otros directorios, no va a poder instalar más software, digo, que ya es un problema el hecho de que un atacante no sería comprometido el servidor, pero bueno, lo que estamos buscando es limitar el daño que puede hacer, entonces yo le recomiendo mucho que si van a levantar servicios en un servidor Linux, sea con su propio usuario, no sea ni con root, ni con un usuario genérico, que sea con un usuario particular para el servicio. Lo bueno es que muchas distribuciones de Linux ya traen manejaderos de paquetes que realizan la instalación de los servicios o de los servidores y muchos de ellos ya hacen esto por nosotros ya al momento de que instalan su servidor Apache al momento que instalan su Bind que es un servidor de DNS al momento que instalan su servidor de correo muchos de estos manejadores de paquetes crean el usuario del servicio le asignan los permisos necesarios que principalmente por si tienen que realizar la instalación manual de un paquete de repente el paquete que quieren utilizar es muy nuevo o no es muy común allá afuera en la comunidad tienen que hacer la instalación manual entonces tendrían que hacer toda esta instalación de forma manual de la creación del usuario los permisos necesarios scripts para arranque para detener el servicio todo tendría que ser un poquito más manual entonces es bueno saberlo por esa razón pero servidores de correo servidores de web servidores DNS casi cualquier servidor normalmente ya está manejado por los paquetes de las distribuciones y los pueden utilizar y todo eso ya está automatizado para que ustedes lo puedan usar pero siempre es bueno saber lo que está pasando por debajo grupos podemos asignar permisos a nivel de usuario sin embargo imagínense que ustedes tienen un equipo de 10 servidores 10 administradores de redes o administradores de sistemas asignar los permisos a cada uno de ellos sería muy monótono propenso error este de repente oye le asignaste X permiso a 9 de los 10 y el 10 no puede correr lo que tiene que correr por alguna razón les make errores no saben por qué y todo es por una cuestión de permisos es mucho más sencillo crear grupos y asignar esos permisos a grupos por ejemplo tengo mi grupo de administradores de redes tengo mi grupo de administradores de base de datos tengo mi grupo de administradores de operación que pueden revisar logs pero no pueden levantar servicios nuevos más que solamente los que ya están corriendo y asignar esos permisos a los grupos entonces por ejemplo si ustedes tienen un usuario nuevo llega un nuevo sysadmin llega un nuevo persona que contratan el voy a asignarle manualmente cada uno de los permisos que tienen que tener para hacer su trabajo es mucho más fácil decirle ok yo ya tengo un grupo de administradores de redes él va a ser un administrador de redes le asigno el permiso de administradores de redes lo asigno al grupo de administrador de redes y automáticamente va a recibir todos los permisos que tenga ese un usuario puede tener varios grupos por ejemplo tal vez esta persona que contrataron además de ser administrador de redes también es un administrador de base de datos le puedo asignar también el grupo de administrador de base de datos y así automáticamente va a tener todos los permisos que ustedes le vayan asignando y eso es mucho más sencillo es mucho más fácil de manejar y administrar que estar asignando permisos uno por uno o usuario por usuario en este podemos ver a qué grupos pertenece el usuario que estoy con el que estoy logueado en este caso existen mi usuario Jorge está este pertenece a varios grupos pertenece a mi propuso a mi propio grupo que se llama igual que el usuario CD-ROM Studio Audio Video PlugDB NetDB Docker todos esos son grupos a los cuales pertenece el usuario y cada uno tiene sus diferentes permisos ahora los permisos en UNIX todos son archivos conexiones de redes procesos todos para el sistema operativo son o los ve como si fuera archivos entonces por ejemplo aquí tenemos un listado de varios archivos vamos a ver qué significa cada una de las columnas esta que estoy sombreando que es la segunda columna por así decirlo es el usuario dueño de este archivo en este caso todos los archivos pertenecen a root la segunda columna nos dice el grupo todos son pertenecen al grupo root excepto el último que pertenece al grupo shadow después viene el tamaño el tamaño del archivo la fecha y hora de última modificación y la primera columna nos indica cuáles son los permisos que tienes cada archivo en este caso la primera letra que es una D cuando está presente la D indica que se trata de un directorio en Linux los directorios y los archivos se pueden llamar de cualquier manera en este caso por ejemplo rsyslog.d a pesar de que tiene una extensión no es un archivo es un directorio por eso tiene marcado con la letra D que es un directorio los siguientes son los permisos por usuario o a nivel de usuario rwx donde r es el permiso de lectura w es el permiso de escritura y x es el permiso de ejecución ese se utiliza cuando son binarios o cuando son programas entonces por ejemplo el último archivo shadow que es muy importante porque ahí se guardan las contraseñas de todos los usuarios del sistema solamente puede ser leído y escrito por root ok que es el usuario dueño después vienen los permisos por grupo igual rwx pero son los permisos a nivel de grupo en este caso el grupo shadow en el caso del último archivo entonces lo que dice aquí es que todas las aplicaciones o usuarios que pertenecen al grupo shadow van a poder leer el archivo no lo van a poder modificar porque no tiene permiso de escritura pero lo van a poder leer entonces por ejemplo cuando ustedes se loguean a su servidor a su máquina que tiene linux el programita que ejecuta o que los loguea pertenece al grupo shadow entonces puede leer el archivo no lo puede modificar pero lo puede leer pero necesita leer para poder saber que si la contraseña que ustedes están poniendo es válida con el usuario que ustedes están poniendo por eso necesita leerlo pero una vez que logran entrar este programa deja de ejecutarse y ustedes ya entran con sus permisos de usuarios con el usuario que ustedes se loguearon pero si quiero que vean como es importante esta cuestión de los permisos y a pesar que tenemos un archivo con todos los passwords del sistema no cualquiera lo puede leer y mucho menos modificar en este caso solamente el usuario root puede modificarlo y solamente los que pertenecen al grupo shadow o root pueden leerlo ok su usuario normal un usuario normal un usuario que pertenece un servicio no va a poder leer este archivo y eso es muy importante por cuestiones de seguridad y este es un ejemplo nada más este ustedes pueden hacerlo con cualquier archivo con cualquier este programa incluso de quien puede ejecutar el programa este a nivel de su sistema por ejemplo tienen ustedes un archivo con los passwords de la base de datos o porque tienen una aplicación que se tienen que conectar una base de datos tienen que guardar el password en algún lado nadie debe tener permisos para leer ni mucho menos cambiar ese password más que un usuario de administrador y el usuario con el que está corriendo el programa en sí el servicio entonces esto es importante por cuestiones de seguridad y finalmente los permisos de otros es decir mi usuario no es dueño del archivo mi usuario no pertenece al grupo del archivo estos son los permisos para los otros usuarios los demás en este caso se fijan en el archivo shadow no tiene ningún permiso o sea no tiene permiso ni de lectura ni de escritura ni de ejecución no va a poder leer el archivo ni siquiera ni mucho menos escribir una forma como a mí me gusta recordar recordar el orden es con el nombre de Hugo obviamente no tiene H como el nombre pero es usuario grupo y otros es más fácil de recordar Hugo es como yo recuerdo como es el orden en el que está mostrado los permisos sistemas de archivos existen directorios y archivos es como se maneja en Linux es un árbol en el que tienen un directorio raíz y a partir de ahí se pueden ir creando directorios que pueden tener más directorios o pueden tener archivos de esta manera está organizado todos los archivos a nivel del sistema operativo cada usuario real normalmente tiene un directorio home que es un directorio donde pueden escribir donde pueden crear archivos donde pueden hacer tareas es el directorio su directorio home o casa donde tienen permiso de hacer lo que ellos quieran usuarios que pertenecen a una aplicación o un servicio normalmente no tienen un usuario un directorio home lo pueden tener pero normalmente no es necesario la ruta normalmente se encuentra dentro de la carpeta home ahí se encuentran todos los directorios de cada uno de los usuarios reales les digo normalmente porque es el común que se ve allá afuera sin embargo es completamente configurable y algunas de ellos pueden cambiar esto pero si tienen que adivinar normalmente va a estar en el directorio home a nivel de la raíz el carácter slash sirve para determinar directorios por ejemplo en el ejemplo de arriba que vemos slash home slash es la raíz y de ahí vemos que sigue home podemos poner otro slash y por ejemplo el directorio Jorge entonces slash nos sirve para ir separando o para ir indicando los directorios o la ruta de directorio ahora las rutas pueden ser absolutas o relativas una ruta absoluta empieza con slash siempre es desde la raíz voy a indicar toda la ruta hasta mi archivo en este caso que se llama libros.txt o puede ser relativa es decir no empieza con slash pero es relativa al directorio en el que estamos por ejemplo si estamos en el directorio home del usuario Jorge puedo poner documentos slash libros y es equivalente a lo que está arriba hay que tener cuidado con esto obviamente es mucho más sencillo en su día a día o al momento que están trabajando con archivos usar rutas relativas pero cuando van a configurar algo que se va a hacer ejecutándose de manera automática en un script o o en un servicio este es recomendable mejor utilizar rutas absolutas porque de esta manera no hay confusión de que se voy a usar un otro archivo que estaba en una ruta similar pero como era relativa también lo agarró o de repente les puede marcar el servicio que no encuentra el archivo porque está corriendo en otro directorio al que ustedes están loggeados entonces puede generar algo de confusión entonces mi recomendación sería que ustedes van a configurar un servidor van a configurar un servicio van a crear un script lo recomendable es utilizar rutas absolutas salvo que tengan una razón de por qué no usarlas utilizar rutas absolutas y eso día a día cuando están manejando la consola cuando están corriendo comandos si es mucho más sencillo utilizar una ruta relativa ¿ok? obviamente también puede utilizar rutas absolutas este ya hay casos en los que es más fácil utilizar la ruta absoluta pero bueno depende de cada caso ok hemos visto un par de comanditos por ahí en ejemplos de la consola pero vamos ahora sí a empezar a ver varios de los comandos la gran mayoría de los comandos de Linux siguen este formato por ahí se puede encontrar uno que otro que no lo siga pero casi siempre es este formato comando un guión o el signo de menos para indicar opciones y los argumentos ok casi todos los comandos siguen este formato vamos a empezar con viendo un ejemplo de la consola en este caso estoy en la consola de mi Mac me estoy conectando a un servidor al servidor de Debian donde vamos a hacer todas las pruebas usando el comando SCH me pidió mi password puedo con el comando who am I en este caso me dice con qué usuario estoy loggeado con un usuario llamado Jorge puedo correr groups para saber a qué grupos pertenece mi usuario en este caso solamente a dos pwd me dice en qué directorio estoy loggeado o estoy corriendo actualmente estoy en home Jorge ls podemos listar el contenido del directorio tenemos tres directorios en este caso cd nos ayuda a cambiarnos de carpeta gracias hola hola ¿qué tal? disculpe tuvimos algunos problemas de conexión Jorge está nuevamente con nosotros Jorge que está muteado ahora sí disculpen ustedes no sé si me fui por mucho tiempo no te preocupes seguimos adelante entonces con el tutorial adelante Jorge sí claro deja de regreso la presentación ok ok espero que no se haya perdido mucho lo que les comentaba sino rápidamente les recuerdo lo que vimos comando cat nos sirve para ver contenido de un archivo de texto comando head nos sirve para ver las primeras líneas del comando texto head menos tres ese menos tres esa es la parte que les decía que son las opciones que le podemos dar al comando en este caso en el comando head sirve para indicar este cuántas líneas queremos del archivo a mostrar en este caso en el ejemplo di tres líneas solamente entonces nos muestra solamente las primeras tres líneas del archivo y si se acuerda habíamos utilizado el comando cd para cambiarnos a un directorio en este caso al directorio documents pero para salirnos del directorio y regresar al directorio padre le damos cd dos puntos dos puntos existen dos directorios creados por default se puede decir en cada directorio que es un punto que indica el directorio actual y dos puntos que indica al padre entonces a darle cd dos puntos lo que estoy haciendo es estoy diciendo al comando cd vámonos o regrésame o cámbiame al directorio padre ok vamos a ver por ejemplo comando ls también nos sirve para listar el contenido del directorio sin tener que cambiarnos a ellos por ejemplo config o en el siguiente ejemplo config bind vemos el contenido de esas carpetas sin tener que cambiarnos si se fijan seguimos estando en el directorio home y finalmente con el comando history podemos ver todos los comandos que hemos ido tecleando en la consola ok en este caso podemos ver desde el comando 113 que está listado es cuando fue el primer comando que corrí en esa sesión o durante esta plática este están todos los comandos por ahí si de repente quieren consultar un comando que corrieron y no se acuerdan cómo era o cómo lo corrieron o cómo lo ejecutaron pueden ver el historial con el comando history y es por eso que muchos comandos cuando piden passwords no los muestran en consola para que no se queden registrados en el history ok por ahí también hay comandos que de repente si piden un password que sea teclado como un argumento o algo así no es lo ideal muchas veces está y si no tienen otra opción pues bueno lo pueden utilizar y después borrar el historial precisamente por eso porque queda un registro de este comando como se ejecutó en este archivo historial ok no sé si hay preguntas hasta aquí Jorge por el momento no tenemos preguntas pero animamos en todo caso a los participantes que están presenciando el tutorial que se animen a hacer sus preguntas pueden hacerla en la sección de preguntas y respuestas así que si gustas podemos dar unos minutos o seguimos adelante con la presentación yo creo que llegó una este podemos seguir este incluso o sea en cualquier momento que tenga una pregunta por favor háganla este estamos aquí para aprender el objetivo de esto es que se lleven conocimiento ustedes entonces qué mejor forma de hacerlo que realizando preguntas porque tal vez esa pregunta que ustedes tienen la tiende a alguien más pero esa persona es más tímida y no se anima a preguntar entonces este háganla y créeme que es beneficioso para todos bien Jorge justo entraron algunas preguntas pero si gustas vamos a leerlas ahora son cortas bien para todos aquellos que están preguntando que si vamos a estamos grabando este tutorial sí efectivamente está grabándose y posteriormente va a estar publicado pero las preguntas específicas en cuanto al tutorial tenemos una Alvin Núñez que dice cómo se elimina el history luego de trabajar ok esto queda en un archivo si la memoria no me falla igual puedo estar completamente mal este queda en su directorio raíz creo que se llama .history el archivo normalmente está oculto normalmente no se ve este entonces simplemente borrando ese archivo borran el historial probablemente el mismo comando history trae alguna opción para para borrarlo este de momento no me acuerdo es el tipo de cosas que podemos buscar en 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 google por ejemplo pero si hay una forma todo esto queda guardado en un archivo que simplemente se borra el archivo y ya este pero probablemente el comando trae alguna opción para eliminar el contenido de de memoria no me lo no me acuerdo pero probablemente si es bien jorge tenemos otra pregunta de kevin palomino pregunta respecto al history también que bueno si es necesario borrar el historial que creo que es la misma pregunta y por qué podría almacenar el caché o se auto elimina debe tener un límite de tamaño este y probablemente se borra al llegar a ese límite o sea se va se va borrando la verdad nunca me he metido mucho con el history este normalmente no lo borro y no pasa nada digo se puede quedar ahí sirve mucho de repente para comandos muy largos o comandos con muchos argumentos no tendría que volver a teclearlos este ustedes en su terminal pueden darle con las flechitas hacia arriba y pueden ir viendo las las entradas anteriores entonces en lugar de tener que teclear otra vez el comando desde cero pueden ir este reutilizando lo que ya tienen a partir del historial entonces no es algo que sea muy común de borrar y finalmente si no tienen por ahí ningún password que normalmente lo recomendable es que no pongan un password como argumento en la línea de comando no debería pasar nada por ejemplo si ustedes corren en un programa que les pide el password y el password no se ve en consola eso no se queda grabado no pasa nada esto nada más son para ciertos comandos que por algunas razones el desarrollador no supo cómo este pedirlo sin que se viera en pantalla o que no le dio tiempo o que por alguna razón extra este decidió que aceptar el password como como argumento del comando pues bueno lo ponen ahí este y ahí deberían de buscar cómo borrar ese historial pero fuera de ese caso que es muy particular y que es muy extraño yo les diría no se preocupen mucho por el historial digo incluso les puede servir para este recordar comandos que corrieron anteriormente y no tener que volver a teclearlos este yo no me preocuparía mucho por eso solamente en este caso en particular en que teclearon un password a nivel de la línea de comando que como quiera no es recomendable porque se ve claramente cuál es su password este al momento que lo teclean es mucho más seguro que la aplicación o el binario o el ejecutivo este se los pida este ya como parte del proceso y que no se despliega en consola bien Jorge tenemos otra pregunta si quieres paso a leerla para claro por favor la pregunta es de Kelby él pregunta voy a llevar una laptop con linux Cali no tendré problema o que recomiendas no entendí bien se cortó un poco va una persona que va a llevar una laptop con linux al evento a ver si nos puede de repente Kelby volver a formular la pregunta pero si la leo se entiende como que va a llevar una laptop ya sea al evento y si es que puede tener algún problema no yo he llevado al evento de la clínica obviamente a eventos anteriores he llevado mac he llevado windows he llevado linux no he tenido ningún problema bien tenemos otra pregunta también ah bien ahí está aclarando Kelby la pregunta voy a llevar una laptop con linux distribución Cali no tendré problema no creo que recomiendan que debería llevar bueno Cali es una distribución pensada para cuestiones de seguridad obviamente llevar la laptop en sí no es ningún problema o llevar el software en sí no es ningún problema obviamente que haces con él es lo que pudiera llegar a generar un problema digo creo que todos estamos en una comunidad en la que confiamos unos de los otros y confiamos que no van a ser nada malo este pero no no creo que no hay una restricción al respecto o sea pensé que la la pregunta era un poquito más con cuestiones de si me voy a poder conectar a la red o cosas así digo no hay ninguna restricción realmente este obviamente la puede llevar pero vamos o sea hay que jugar bien en la comunidad no o sea este obviamente Cali trae muchas herramientas que pueden son utilizadas para cuestiones de seguridad este para buscar problemas de seguridad este si por ahí si tus servicios o tu instalación tiene un 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 este un hoyo de seguridad para poder taparlo pero como cualquier herramienta no puede usarse para cosas buenas y cosas malas o sea aquí lo que le comentaría a la persona esta si no hay problema que lo lleves pero obviamente no hagas cosas malas no y por ahí hay una hay un dicho no que dice no hagas cosas buenas que parecen malas entonces este pues es ahora sí que es bajo tu responsabilidad no o sea qué haces con con esas herramientas pero de entrada no hay ningún problema muy bien Jorge gracias ahí alguien agrega existen muchos tipos de distribuciones de Unix y Distros si bien me oí bien ahora cuál es la diferencia en sí entre BSD y Linux ok ambos nacen de Unix Unix fue quien o fue un sistema que buscaba agrupar o estandarizar principalmente en las cuestiones de mainframe estamos hablando de los 70's este hace muchos años que cada 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 fabricante tenía su propio operativo por así decirlo a nivel de mainframe entonces era complicado de repente pasar de un mainframe a otro porque los comandos eran completamente distintos Unix buscaba unificar justamente todo a un set de comandos que fueran universales en todos estos este estos mainframes y de ahí Linux se basó este para crear su operativo este realmente la historia del Linux creo que empezó como un proyecto de clase de un maestro un profesor de ciencias computacionales y de ahí fue creciendo en la comunidad este basó mucho de lo que hace y cómo hace este las cosas de del sistema Unix no lo copió al 100% este hay algunas variantes o se crearon algunas variantes este y lo mismo pasó con BCD BCD igual es un proyecto que inició creo que en la Universidad de Berkeley en Estados Unidos obviamente de reimplementar Linux también se basaron en Linux pero se basaron en Unix también se basaron en Unix pero obviamente se hicieron su propia versión entonces son muy parecidas en la forma como funcionan los comandos sin embargo no son exactamente iguales porque al final de cuentas cada quien tomó sus libertades al momento de generar su propio código la gente de Linux hizo algo la gente de BCD hizo otra cosa se basaron del mismo diseño o la misma idea y llegaron a algo muy similar pero no son exactamente iguales ambos son proyectos de código libre son libres de usar cual utilizar muchas veces es una cuestión más de gustos personales que otra cosa pero por eso son un poquito diferentes es como si les dijera que hay un pastel en la mesa y le dicen a dos chefs quiero que me hagas el mismo pastel obviamente van a ver van a buscar lo van a analizar van a saber los sabores van a buscar recrear el mismo pastel pero no van a quedar exactamente igual porque al final de cuentas está por ahí la sazón del chef entonces son muy similares más no son iguales bien Jorge vamos con la última pregunta y si te parece seguimos con el tutorial la pregunta es de Raúl es infinita la cantidad de líneas que se almacenan con History o se podría configurar para que se almacene una cantidad determinada sabes que la verdad no sé yo supondría que existe un límite establecido por omisión por default nunca he tenido problema con el History lo que yo creo es eso que se va borrando conforme los comandos más viejos se van borrando al llegar a cierto tamaño del archivo yo creo que es probablemente lo que pase y si es probablemente configurable pero ciertamente no sé nunca nunca me he metido mucho con el History normalmente no pienso en él más que para recordar comandos anteriores que he tecleado pero nunca me ha dado problema pero sí debe haber un límite debe haber un límite establecido por omisión pero no que se decida ciencia cierta bien Jorge muchas gracias bueno siguen llevando me alegra que se animen a preguntar tenemos más preguntas no sé si si quieres vamos con esta de Lucas Samuel que pregunta mi notebook es sistema Windows y uso el navegador Google Chrome ¿hay algún problema? la pregunta tiene otra pregunta ¿será obligatorio el uso de estos comandos en todas las conferencias y actividades? no 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 se me asusten esto eso que estamos viendo hoy es para ciertos tutoriales por ejemplo o sí más que nada ciertos tutoriales que se van a ver en la en el evento ustedes se van a poder conectar en a la red como se conecten a cualquier wifi o cualquier hotspot que tengan por ahí disponible van a poder navegar van a poder hacer lo que ustedes normalmente hacen en la en su día a día con su computadora no hay ningún problema algunos tutoriales por ahí en particular normalmente van a necesitar entrar a modificar archivos de configuración y esto normalmente lo van a hacer a través de este de un shell o de un secure shell un sh o un putty o algo parecido normalmente se les va a indicar cómo conectarse y no va a ser en su máquina en sí se van a conectar a un servidor donde van a poder realizar esas tareas o estos ejemplos entonces no se preocupen esto más que nada es para que una vez que se logren conectar o o una vez que este estén realizando esas tareas o o incluso si no lo quieren realizar simplemente lo quieren ver cuando vean la parte de de cómo se configura o cómo se 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 editan esos archivos de configuración sepan qué está pasando pero no no van a hacer nada con con esto en particular en el evento o sea esto es más que nada para que ustedes tengan el conocimiento sepan cómo cómo funciona lo si si las cosas salen bien este y les doy a transmitir que realmente es muy es muy de gran beneficio para su trabajo del día a día conocer esto y que lo puedan utilizar genial y si parte de lo que vamos a ver aquí se puede utilizar en los algunos tutoriales que vamos a ver en el evento pero no es obligatorio no es este que vamos a ver exactamente todo lo que estamos viendo aquí se va a ver en el tutorial o que si no por alguna razón no vieron ese tutorial o este webinar este no van a poder este eh participar o estar en el evento no 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 se me preocupen por eso o sea este esto es completamente conocimiento general siento que es muy bueno que lo sepan pero no es por ninguna manera obligatoria bien muchas gracias Jorge ahora sí seguimos adelante con el tutorial ok perfecto procesos cada cada programa que se ejecuta en el servidor a nivel del operativo se le conoce como proceso cada proceso tiene un identificador único que es un número 93 208 40.017 por decir algo el operativo se encarga de asignar recursos CPU RAM etc a cada proceso un proceso puede lanzar procesos hijos y vamos a ver este un ejemplo de cómo se ve esto en la consola en este caso tengo un programita que lo que hace es imprime hola cada segundo con con un contador esto levanta un proceso que está corriendo actualmente en la máquina y lo puedo detener con control Z si se fijan regresa a la consola puedo correr otros comandos el comando está detenido no se detuvo digo el comando no se murió está está vivo todavía pero está en el background que le llaman con un eje podemos regresar al comando y podemos seguir la ejecución pero si se fijan el comando este continuó donde se paró es decir lo interrumpimos cuando estaba en hola 12 para poder realizar correr otro comando como ls pwd lo que sea y al momento que damos fg regresamos a él pero volvió a ejecutarse es decir estaba detenido y luego continuamos con su ejecución y finalmente con ctrl c lo paramos ctrl c ahí si se cancela termina el proceso detenlo completamente ctrl z es solamente interrumpirlo ctrl c lo termina ahora normalmente cuando ustedes corren un servicio o un servidor un servidor web un servidor de correo está corriendo en background no está corriendo en la consola sin embargo utilizan algo parecido a esto pero no es exactamente igual porque si se fijan cuando lo interrumpimos se detuvo no queremos que el servidor deje de atender peticiones si es que no está en el foreground o lo estamos viendo en consola esta forma de trabajar se le conoce como diamond o como demon que lo que hace es levanta el proceso a través de la consola y se desconecta de la consola sigue jutando pero ya no estamos viendo la salida en la consola vamos a ver un ejemplo con un servidor de DNS como se ve ejecutando esto y es lo que normalmente se utiliza sin embargo originalmente eso es lo que se tenía nada más podemos ir ejecutando un proceso lo podemos interrumpir para correr otros procesos y luego podemos regresar con con FG ok como les comentaba vamos a ver un servidor de correo en este caso es bind es código abierto de libre uso ustedes ustedes lo pueden descargar y poner ejecutarlo en los servidores de producción sin ningún costo puede funcionar como un servidor de DNS autentativo o recursivo si ustedes no conocen mucho de DNS tengo entendido que va a ver un tutorial de DNS en el evento les recomiendo que vayan a él pero básicamente un servidor lo que hace es convierte nombre de dominio a direcciones IP ok si no les gusta bind hay muchas implementaciones de servidores de DNS allá afuera que son de código abierto sin embargo bind es de los más comunes de los más de los más antiguos y que tiene más instalaciones corriendo a nivel de producción vamos a ver un ejemplo vamos a cambiarnos al directorio con fix donde están las configuraciones del bind en este caso si se fijan nos cambiamos con CD pero de guardiarnos un directorio luego otro nos cambiamos directamente al directorio que buscamos con ls podemos ver el listado de archivos y con ls menos d podemos ver ese mismo listado pero con más información con lh la h lo que hace es que si se fijan al momento de ver los tamaños en lugar de que nos lo muestren bytes ya nos lo muestren una forma que sea más fácil para leerlo para leerlo un humano por eso la h la h es de human podemos verlo y así en lugar de ver 4096 vemos 4k simplemente es una forma de verlo más sencillo ahora para ejecutar el servidor de bind el binario que utilizamos para ejecutarlo es named con menos c indicamos cuál es el archivo de configuración en este caso es named .conf con menos p le indicamos en qué puerto va a estar escuchando el servidor en este caso en el 853 y con menos g le indicamos que queremos que corra en la consola aquí ya está corriendo nuestro servidor ya está haciendo peticiones sin embargo no nos deja hacer nada más por eso lo detuve sin el menos g en este caso ahora sí corre como debe de correr normalmente que es como un demonio como un demon ahora sí está corriendo pero no lo vemos en consola con el comando pcx o pss ps-x podemos ver los procesos que están corriendo en este caso si ven por ahí el pid es el identificador del proceso si vemos el proceso 927 ah no perdón ok aquí estoy viendo solamente los procesos del usuario ah no sí perdón el 927 es el es el es el comando bind que estamos corriendo que está corriendo como demonio o sea el proceso está corriendo aunque no lo vemos en consola está vivo está corriendo está aceptando peticiones está resolviendo dominios y solamente lo podemos ver con el comando ps ahora este también lo podemos ver con el comando netstat netstat nos dice cuáles son los procesos que tienen levantado puertos en nuestro servidor en este caso los los argumentos que les estoy mandando son ltun l es para listening o sea cuáles están qué procesos están escuchando en algún puerto t es para indicar que están escuchando en tcp u en udp y n es para que me muestre el número de puerto que está utilizando ok en este caso ya nos da un listado de todos los direcciones y puertos en los que está escuchando el servidor en este caso se fijan udp y si udp 192 168 56 101 es la dirección ip de la máquina en el puerto 8053 ahí se encuentra escuchando es nuestro servidor de dns y se acuerda lo levantamos en el puerto 8053 ahora el comando dig es para hacer consultas de dns en este caso le digo dig arroba localhost es decir que voy a hacer una consulta al servidor que está corriendo de manera local le indico con menos p el puerto que está escuchando en el puerto 853 y le pregunto por el dominio example.com y aquí es donde me da la respuesta de dns podemos ver que nuestro servidor sigue corriendo sin ningún problema ok con px menos x podemos ver que sigue corriendo y con kill menos 9 podemos matar el proceso el menos 9 indica mátame el proceso y todos los procesos hijos que ya han levantado ok en este caso nuestro servidor bind no levantó ningún proceso hijo pero su proceso o su servicio que levantaron levantó servicios hijos con el menos 9 nos va a matar también ok para que no queden por ahí huérfanos volando y con kill lo que se necesita es el identificador del proceso en este caso que es el 927 que ya hemos visto ok de esta manera matamos el proceso no es como normalmente se detiene un servicio normalmente hay scripts para detener el servicio este para detenerlo de forma más graciosa o más más amigable detenerlo de forma más amigable que matarlo con kill menos 9 pero kill es una herramienta muy útil por si su servicio dejó de responder oye tiene un proceso zombie su servidor de web dejó de responder aunque le manden el comando para que se dé baja no se da de baja porque quedó zombie con kill menos 9 lo van a poder detener lo detienen porque lo detienen entonces por lo mismo hay que tener mucho cuidado con este comando si lo van a utilizar asegúrense que le pasen el identificador del proceso que realmente es el que quieren detener porque pueden detener cualquier cosa pueden este resetear o hacer zombie todo el servidor entonces cuidado con este comando es muy útil para cuando tienen problemas lo pueden utilizar pero simplemente con cuidado volvimos a correr nuestro comando nest stat y se fijan ahora la salida es mucho más pequeña porque ya no está nuestro servidor de coordinadores de DNS escuchando en diferentes direcciones IP y puertos puertos 8053 ahora solamente tenemos por ahí escuchando el puerto 22 que es el es el el servicio de SCH y el 68 que no recuerdo exactamente qué es pero creo que tiene que ver con cuestiones de de netbios si la memoria no me falla por ahí si le quitamos la n nos muestra el puerto a put pc este en lugar de indicarnos el puerto en este caso el 22 o el 68 si netstat sabe a qué normalmente se se refiere ese puerto te lo muestra por ejemplo en lugar de mostrarnos el 22 nos muestra ssh y en lugar de mostrarnos el 68 nos muestra el put pc de hecho me pasó ahorita no recordar exactamente qué es lo que normalmente se levanta en el puerto 68 se me olvidó de memoria si le quito la n me dice ah es normalmente aquí corre lo que es el put pc que es para despertar computadoras este que estén conectadas a internet a través de internet ok con cd nos cambiamos de directorio si se fijan utilizo la tilde es un shortcut es para cambiarnos a nuestro directorio home o nuestro directorio casa ok el gordo de decirle cd slash home slash jorge con cd tilde nos vamos directamente a él sin tener que teclear es un shortcut nada más es por cuestiones de practicidad pwd no dicen que directorio estamos estamos en slash home jorge ok vamos a hacer más pruebas más ejemplos en este caso nos regresamos otra vez al directorio de configuración del bind vamos a ver el listado del contenido si se fijan hay este está el archivo de la zona ejemplo que mostramos y el archivo de configuración que es el named.com estamos viendo la misma video perdón manejadores de paquetes este eso es lo que comentaba que cuando ustedes quieren instalar un servidor de de correo un servidor de web un servidor de dns normalmente no hacen la instalación manual ya existen manejadores de paquetes que los instalan por ustedes esos manejadores de paquetes varían de repente por distribución de linux en uno es apt otro es june otro es pacman otro es apk todos funcionan de manera similar la única diferencia es este los argumentos que aceptan y dependiendo de su distribución de linux van a tener instalado uno uno de ellos apt normalmente es devian y en sus derivados como son este ubuntu o mint zoom son los derivados de perdón de fedora como son centos el mismo fedora pacman por ahí creo que es guento que utiliza pacman apk es una distribución que se llama alpine y todos sirven para lo mismo realmente sirven para instalar software nuevo en su servidor apt y zoom son muy similares en los argumentos vamos a ver apt porque es el que tengo instalado en debian sin embargo si ustedes utilizan fedora o centos o guento o alguna otra distribución que tenga otro manejador todos transferibles simplemente los argumentos van a variar un poco no van a ser exactamente iguales pero van a poder astralizar lo mismo ok vamos a ver el ejemplo en este caso con apt damos apt update para actualizar los paquetes ahora si se fijan corría apt pero me marcó un error y se fijan por ahí dice trece dos puntos error de permisos ok esto es porque corría apt con el usuario con el usuario Jorge el igual de correlo con el usuario root ahora me van a decir oye pero me dijiste que no utilizará root así es entonces en lugar de utilizar root se utiliza un comando que se llama sudo sudo les permite correr comandos como si fueran root sin tener que loggearse como root en este caso les digo sudo apt update que es el comando que corrimos anteriormente la primera vez que corre les va a mostrar esta leyenda de de que tengan cuidado que haces con el comando sudo porque es como si estuvieras corriendo comandos con el comando con el usuario root entonces puedes crear problemas con este comando entonces no corras nada que no sepas que es lo que va a hacer realmente y para poder correrlo les pide su usuario en este caso tecleo mi usuario y ahora si el comando corre sin ningún problema en este caso apt update nos dice cuáles son bueno actualiza su listado de paquetes que están en el repositorio y lo dice ¿sabes qué? tienes tres paquetes instalados que pueden ser actualizados vamos a actualizarlos pero utilizar de apt update utilizamos apt upgrade y ahora sí nos pregunta ok estos son los paquetes que voy a actualizar ¿estás seguro? le decimos que sí y ahora sí realiza toda la instalación si se fijan no tuvimos que instalar nada a mano todo fue automáticamente con apt update y nos actualizó nuestros paquetes de forma segura sin que tengamos que hacerlo a mano ahora si queremos instalar un software nuevo en este caso un servidor de DNS como es el Bind 9 o el Bind útil que son las utilerías para poder realizar configuraciones y mandar resoluciones hacer pruebas le damos apt install y le decimos que paquetes queremos instalar en este caso son esos dos damos correr nos pregunta ok voy a instalar esto en este caso instalar no solamente está instalando el Bind también está instalando todas sus dependencias en este caso Bind se fijan utiliza Python 3 no lo teníamos instalado entonces en lugar de que nos pida instalar primero Python 3 o instalar todas las dependencias que necesitamos el manejador de paquetes ya lo hace por nosotros automáticamente se fija ok Bind 9 utiliza Python como requisito voy a instalarlo también este y además del paquete que me estás pidiendo ¿estás de acuerdo? le damos que sí entonces baja de internet los paquetes necesarios y realiza la instalación nuestro servicio ya está corriendo obviamente con una configuración por omisión este que pueden modificar pero si se fijan por ahí hay una línea que dice agregando usuarios del sistema Bind que es lo que les comentaba al inicio el manejador de paquetes crea un grupo crea un usuario crea los permisos necesarios para que el servicio corra con su usuario particular no lo tuvieron que crear a mano ya lo hizo todo el manejador de paquetes por ustedes ok ahora queremos instalar también un servidor de web en este caso vamos a instalar el servidor Apache igual si se fijan ahora les di la opción de menos y eso lo que hace es por default digo que sí no me pregunte si estoy seguro que quiero instalar yo sé que quiero instalar le doy la opción menos y y va a instalar sin preguntarme entonces ya tenemos instalados dos servicios nuevos tenemos instalado el servicio de DNS y el servicio de servidor web en esta máquina si se fijan no tuvimos que hacer ninguna instalación manual todo fue a través del manejador de paquetes que crea todos los archivos necesarios todos los directorios necesarios todos los usuarios necesarios para poder poner correr el servicio de forma fácil sin tener que hacerlo de forma manual ok ahora vamos a hacer una prueba creo que este es el mismo video ok ahora vamos a hacer una prueba nos vamos a al directorio de es donde normalmente se instalan los archivos de configuración de manera real no en el directorio del usuario como lo estaba haciendo en los ejemplos anteriores y se fijan ahora hay más archivos de configuración el comando clear es para limpiar pantalla simplemente es para borrar lo que tenemos y empezar de nuevo damos cat para ver el contenido de los archivos de configuración en este caso nos dice configura lo que tienes que configurar configúralo en md.conf.options y en md.conf.local ahí es donde tienes que hacer las configuraciones no edites este archivo es lo que nos decía el archivo anterior ok vamos a configurar una zona y normalmente yo lo que me gusta hacer es en lugar de modificar los archivos originales así este de entrada lo que me gusta es sacar una copia tener un backup del archivo original antes de modificarlo ¿por qué? porque si cometo un error este me trabo no logro hacer funcionar el servicio con mi configuración siempre puedo regresar al archivo anterior en este caso como es un directorio este con con permisos especiales tengo que utilizar sudo para poder crear la copia con ese comando cp es justamente para copiar el archivo en este caso le estoy diciendo cópiame el archivo en md.conf.options cópiame con el nombre md.conf.options .backup ok de esta manera saco una copia voy a sacar una copia también del del otro archivo de configuración que es el punto local y lo llamo igual simplemente con el punto bkp ok y ahora si me siento más tranquilo en editar el archivo porque sé que tengo una copia de respaldo que si hago un error o algo siempre puedo regresar en ella en este caso estoy utilizando el comando bi que es un editor de texto para editar el archivo ahora si fijan quise grabarlo y no me dejó me marcó un error que no puedo escribir el archivo esto es porque es un archivo protegido con el comando sudo ahora si puedo editarlo puedo editar el archivo o el permiso de escritura y voy a dar de alta el servicio de recursión no se preocupen mucho por esto no es el objetivo ver como construir un servidor de DNS lo que quiero es más que nada es que vean que se pueden editar archivos a nivel de la consola que normalmente van a tener que utilizar sudo para poder modificar el archivo este y poder realizar las configuraciones pero si quieren aprender un poquito más de cómo se configura un servidor de DNS creo que hay un tutorial que va a haber en el evento que pueden ir o si no hay un montón de información de cómo configurar un servidor de DNS en este caso bind para hacer pruebas en este caso estoy modificando el segundo archivo de configuración que me dijo que modificara en este caso estoy diciendo ok voy a crear una zona que se llama example.com y le estoy diciendo que es una zona es una zona de tipo master y donde se encuentra el archivo de zona en qué ruta significa utilizamos una ruta absoluta para indicarle dónde estaba el archivo ok ya configuramos nuestro servidor este vamos a copiar esto es opcional completamente esto es nomás para mostrarles vamos a copiar la configuración que hicimos ah perdón voy a copiar el archivo de zona que tengo en mi directorio home lo estoy copiando al directorio local si se fijan por eso utilicé punto es decir copio mi archivo de configuración de mi home a este a este directorio en particular en el directorio donde estoy y con sudo named chef conf lo que estoy diciendo es revísame si mi configuración está correcta que no cometí un error antes de reiniciar el servidor revísame si la configuración está correcta esto es muy particular de bind Apache tiene su propio comando también para revisar la configuración pero esto es muy útil para que antes de que reinicien el servidor y que les marque un error esto les ayuda a saber si la configuración quisiera no tiene un typo o está correcta ok sudo system control status bind 9 este comando system control nos dice el estado del servidor voy a estar viendo con ps lo que vimos al principio system control nos dice ok ustedes tienen dado datos de servicio que está corriendo obviamente lo dio de alta nuestro manejador de paquetes en este caso nuestro ciudadano de correos no está corriendo porque está hubo un error de configuración esto fue un error de configuración que cometí antes de grabar el video entonces no se preocupen pero con status podemos ver en qué estado está en este caso tiene un error de configuración que ya corregimos entonces con restart vamos a reiniciar el servicio ok el proceso ya reinició podemos volver a ver con status a ver cómo está y se fijan ahora si está activo está activo corriendo la fecha en la que no empezó a correr y les da un poquito de la salida que normalmente veríamos en consola si lo hubiéramos corrido en consola utilizamos dig para hacer una consulta de prueba de dns y nos responde está corriendo nuestro servidor sin ningún problema nos vamos a nuestro directorio raíz y a nuestro directorio de casa y ahora si vamos a lo que les comentaba que iba a hacer voy a sacar un backup de la configuración en este caso voy a utilizar el comando tar tar lo que hace es a archivar todos los archivos que yo le indique en un solo archivo ok porque así es más fácil de manejar en este caso estoy dando tar menos c que es crear la uv es para que muéstrame lo que estás haciendo y la f es para indicar el nombre del archivo en este caso le voy a llamar el archivo byteconfig.tar y luego le indico en la ruta los archivos que quiero copiar en este caso quiero copiar la configuración del bind que es slash etc bind y me dice ok copié todos los archivos y los agrupé en este archivo llamado bind config.tar ok hay algunas cuestiones de permisos por ahí que vamos a ignorar son unas llaves que son humisibles con listado puedo ver que se creó en mi en mi directorio home se creó el archivo .tar que tiene la configuración o tiene sus archivos de configuración y con gzip-9 voy a a cipiar o a comprimir el archivo si se fijan originalmente medía 20k al comprimirlo queda alrededor de 3k vamos a crear un directorio con mkdir que se llama backups y vamos a mover el archivo que creé de backups con el comando mv vamos a mover el archivo que creé bindsconfig.tar.gs lo vamos a mover al directorio que acabamos de crear que se llama backups esto es porque me gusta tener un backup de mi configuración oye sabes que pasó un problema moví la configuración ya no quedó como yo quería bueno sé que tengo un backups guardado que puedo descomprimir que puedo sacar del tar y que tengo mis archivos originales o una copia de esos archivos que puedo echar mano en un momento dado que lo necesite ok ahora vamos a hacer lo mismo pero con nuestro servidor de Apache que tenemos corriendo en este caso con el comando curl es para hacer una consulta de http es como si lo hiciéramos con un navegador pero lo hacemos a nivel de línea de comando y si nos muestra el contenido del html si le damos la opción menos i mayúscula lo que nos regresa realmente es solamente lo que le llaman el header es no me muestras el contenido de la página solo dime si pudiste tener acceso a ella nos da un poquito más de información del servidor en este caso por ejemplo que es un servidor Apache cuando se hizo la consulta si se fijan la primera línea dice http http 1.1.200 ok es decir que la petición fue exitosa que pudimos llegar al servidor entonces ese tipo de comando nos puede ayudar para crear alertas o crear monitoreos oye quiero estar revisando que mi servidor está funcionando bueno puedo crear un script que esté corriendo este comando y esté viendo la salida y si no encuentran el 200 ok manda una alerta oye el servidor se cayó o está pasándole borrado con él entra a ver qué pasó ok sin embargo también podemos instalar otro paquete que se llama links links es un navegador para consola obviamente no podemos correr un google chrome no podemos correr este un un firefox porque no tenemos un ambiente gráfico pero links es un servidor es un navegador como como chrome o como firefox solamente que solamente funciona a nivel de consola obviamente no nos puede mostrar este imágenes y solamente puede hacer cierto rendereo de colores a nivel del texto pero pues nos sirve en un momento dado para poder navegar internet en este caso habíamos consultado nuestro servidor de apache que estaba corriendo localmente pero podemos consultar internet como en este caso de wikipedia nos muestra completamente lo que es la página bueno lo renderé a lo mejor que puede la búsqueda funciona podemos hacer una búsqueda podemos dar clic en el bueno clic entre comillas en el botón buscar podemos hacer la consulta en este caso estamos buscando la página de wikipedia de laknik nos da regresó completamente lo que es la información de la página web de wikipedia de laknik podemos navegar a través de la página podemos seguir las ligas que nos muestra en la página pero en este caso encontramos a la liga de wikipedia y podemos navegar completamente a nivel de la consola entonces incluso podemos navegar en internet sin tener que tener un ambiente gráfico lo podemos hacer en la consola obviamente no es lo óptimo pero se puede hacer me pareció divertido y por eso lo incluí ok unir comandos si se fijan hemos estado corriendo comandos de forma unitaria corremos un comando a la vez sin embargo los podemos concatenar unix sigue la filosofía de que cada comando debe ser solo una cosa y la debe hacerla y debe hacerla bien justo por eso la salida de un comando o el resultado de un comando puede ser la entrada de un siguiente comando y para eso utilizamos los pipes por ejemplo comando 1 pipe comando 2 y así podemos ir concatenando indefinidamente vamos a ver un ejemplo en este caso vamos a crear un directorio temporal con el mkdir nos copiamos el archivo libros txt que está en documentos lo copiamos al directorio temp nos cambiamos al directorio temp vemos su contenido en este caso debe tener una copia del archivo libros.txt el comando cat vemos el contenido del archivo con tail funciona como cat pero vemos la última parte del archivo esto sirve mucho para ver logs no queremos ver el archivo completo solamente queremos ver las últimas líneas con menos n nos podemos indicar cuántas líneas queremos en este caso queremos solamente las últimas 3 últimas 3 líneas solo nos muestra las últimas 3 líneas nada más pero si le indicamos por ejemplo más 4 nos dice dame todo menos las primeras 3 líneas del archivo si te acuerdas teníamos un header que quité utilizando tail o utilizamos pipe y sort sort lo que va a hacer nos va a ordenar alfabéticamente el contenido de las líneas ahora si tenemos nuestro archivo ordenado de manera alfabética con awk podemos parciar las columnas del archivo en este caso con menos f indicamos el límite o el delimitador que es una coma o espacio y decimos imprime primero la segunda columna que en este caso son los autores de los libros y nos muestra solamente la segunda columna los autores ya no nos muestra los nombres de los archivos podemos darle pipe y sort para coordenar los nombres de los autores y se fijan hay autores repetidos como Carlos Ruiz Zafón o Josh R. Martin y luego vamos a darle un pipe y le podemos dar unique y sabes que no me muestran los repetidos muéstrame solamente la primera instancia de cada uno y con menos c le puedo decir bueno muéstrame solamente una instancia y cuéntame cuántas veces apareciera entonces por ejemplo en esta forma podemos saber que tenemos un libro de Grant XT y dos de Carlos Ruiz Zafón y después le ponemos a otro sort más para indicarlo ¿sabes qué? Ordenamelos pero en orden reverso por eso el menos R entonces vemos cuántos libros tenemos de cada autor y con el signo de mayor que podemos mandar esa salida a un archivo en este caso le llamamos cuentas .txt si vemos ahora tenemos un archivo creado que se llama cuentas .txt que tiene la salida del comando que corrimos ¿ok? es una forma muy fácil de mandar la salida de lo que corremos a un archivo utilizando el mayor que ¿ok? no lo muestro en el video pero si utilizan mayor que mayor que en lugar de sobreescribir el archivo o crear el archivo si el archivo ya existe lo que va a hacer es agregar la nueva información al final del archivo que también puede ser muy útil al momento de estar guardando salidas de comandos ¿ok? ahora vamos a seguir jugando con nuestro archivito otra vez vemos el contenido del archivo libros.xt otra vez volvemos con el menos 3 más 4 quitamos las primeras tres líneas que es el header de libros favoritos que tenemos por ahí y el comando set es para editar automáticamente el archivo en este caso le decimos búscame el string a ese slash viene una expresión regular si no conocen expresiones regulares hay un montón de información en internet al respecto pero básicamente el lash punto signo de pesos lo que dice es búscame todos los puntos finales de cada una de las líneas y luego slash es para indicar sustituyemelo en este caso no pusimos nada entonces es lo que va a hacer es borrar la última el último punto de la línea de cada una de las líneas lo corremos y se fijan ya no está el último punto en cada una de las líneas vamos a seguir jugando vamos a usar AWK para parsear y convertir en columnas y en esta ocasión vamos a hacer sabes que imprímeme primero la segunda columna que es la de los autores y luego imprímeme la primera columna y luego imprímeme un punto ok corremos el comando y si se fijan ahora invertimos el orden de las columnas ya no está título autor ahora está autor título ok y se fijan editamos fácilmente este archivo con comandos de la consola sin tener que hacerlo manual ahora estos son poquitos libros que pasa si fuera un listado de 300 400 500 libros hacer este cambio de forma manual nos hubiera llevado mucho tiempo y en cambio con la consola con unos cuantos comandos lo pudimos hacer fácilmente ok vamos a seguir podemos seguir este jugando con 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 este archivito de texto ok estamos aquí en la parte de última parte que era la de imprimir este darle reversa a las columnas aquí se había acabado el video por eso volví a empezar perdón ahora lo que vamos a hacer es regresamos al directorio padre con rm podemos borrar un directorio sin embargo lo que nos dice no puedo eliminar el directorio porque no está vacío con rm menos rf lo podemos hacer cuidado cuando utilicen menos rf porque es voy a eliminar todo todo el contenido por eso es la menos r lo voy a hacer de forma recursiva y la menos f el f es para forzarle la eliminación o sea ni siquiera te voy a preguntar si está seguro lo voy a eliminar entonces rm menos r rm menos rf es muy bueno para borrar todo el contenido del directorio solo cuidado estén seguros que quieran borrar eso porque no les va a preguntar una confirmación y lo va a eliminar y no es como en windows o en mac que se va una papelera o un este o el trash que después puedo recuperar aquí se borra porque se borra ya no hay más y de hecho si vemos el contenido con ls menos lha la a es algo nuevo nos muestra los archivos ocultos normalmente la consola si su nombre de archivo empieza en punto como .bash history .bash logout .bash rc no lo muestra cuando corre en ls normal porque está oculto con la a es muestra método incluso los ocultos y ahora si los está mostrando y por ahí lo que comentábamos al principio del history ese archivo .bash guión bajo history es el archivo que les comentaba donde está toda la historia de los comandos en este caso es una imagen que tengo ya con varias pruebas y el archivo mide 3k o sea el archivo no crece tanto realmente pero bueno si quieren borrar su historial pueden borrar este archivo y ya con rm por ejemplo con rm.bash guión bajo history borran el historial ok vamos a continuar vamos a cambiar al directorio documents con cd volvemos a imprimir el contenido del archivo libros nada más para recordar que es lo que tenía con el comando grep podemos hacer búsquedas en este caso estamos buscando la palabra king en el archivo libros txt y nos muestra las líneas que tengan la palabra king vamos a hacer una búsqueda pero es que estamos buscando la palabra de y otra vez nos muestra cuáles son las líneas que tiene esa palabra si le damos la opción menos n además de mostrarnos las líneas nos dice cuál es el número de línea que tiene la palabra en este caso es la 4 la 12 la 15 la 19 si queremos hacer una búsqueda de archivos podemos utilizar find en este caso le hicimos búscame en el directorio etc todos los archivos que se llamen namedi.com y asterisco cualquier otra cosa y ya nos muestra cuáles son los archivos con ese nombre ahora si queremos buscar dentro de los archivos por alguna expresión en particular podemos utilizar grep grep les decimos grep menos r nw r es para recursivos es búscame en etc y en todos sus subdirectorios n es para que me muestre el número de línea en la que encuentras la palabra que estoy buscando w es para que busques la palabra completa no busques solamente una una parte y bueno indicamos con etc para decirles en qué directorio voy a empezar a buscar en este caso en etc y la e es la expresión que voy a buscar en este caso estoy buscando el dominio example.com entonces si corremos esto debe buscar en todos los archivos y me dice ok en ese archivo en la línea 7 encontré esta línea que tiene la palabra que estás buscando y se fijan example.com lo encontró en varios archivos no solamente en md que lo habíamos puesto nosotros sino en otros archivos dentro de la carpeta este esta cadena example.com ya estaba escrita ok BI es el editor de texto más común es flexible muy poderoso y extensible tiene una curva de aprendizaje un poco pronunciada no es tan fácil de usar de entrada sin embargo si lo llegan a conocer y utilizar es extremadamente poderoso y pueden hacer un montón de cosas con él es el editor de texto que yo uso realmente en mi día a día y es casi seguro que se lo van a encontrar en cualquier distribución de Linux y va a venir instalado por omisión tiene dos tres modos de operación que es el normal el insert y uno que se llama visual los nombres a mí en lo particular no me gustan mucho pero son los nombres que si definieron las personas que crearon BI y vamos a ver cada uno de ellos en este caso no estoy usando la consola de Linux estoy utilizando la terminal de mi Mac ¿por qué? porque el el BI que tengo instalado ya lo modificé un poquito para que se viera un poquito mejor tiene algunos plugins para que se vea con colores y me muestre el número de líneas y más información ese es el modo normal podemos navegar el archivo sin ningún problema podemos utilizar W para ir brincándonos de palabra en palabra y no tener que ir espacio por espacio con V de burro podemos darle back por regresar palabra por palabra con la E nos vamos a la final de cada palabra y podemos ir brincando del final de cada palabra cada palabra con G mayúscula nos vamos al final del documento con GG nos vamos al inicio del documento si le damos signo de pesos nos manda al final de la línea si le presionamos cero nos manda al principio de la línea con escape y dos puntos podemos correr comandos por ejemplo 14 nos manda la línea 14 podemos dar por ejemplo dos puntos cuatro nos regresa la línea cuatro podemos ir correndo por ejemplo slash quijote nos va a buscar esta palabra en particular la primera que lo corremos nos manda a la siguiente línea que la tiene y luego con N nos podemos ir brincando en cada una de las ocurrencias de esta palabra ok creo que me brinqué una ok este es el modo normal con I nos podemos poner en modo de edición podemos ahora si con I ya podemos empezar a teclear en modo normal no podemos agregar texto solamente podemos navegarlo en modo de edición que es con I podemos cambiar texto si le damos A mayúscula nos manda al final para agregar más texto regresamos al modo normal con escape y con X podemos borrar no podemos agregar texto pero podemos borrarlo damos I para entrar en modo de edición otra vez y podemos seguir agregando o cambiando palabras podemos hacer copy paste nada más que es con Y Y es copy y yo con la P es paste que es copiar y pegar con doble con doble es como cut o cortar y podemos pegar con P también este vamos a recorrer comandos por ejemplo en este caso S Quijote slash Quijote vamos a cambiar Quijote con J y lo vamos a cambiar con X por alguna razón y se fijan nomás cambió la primera ocurrencia si queremos cambiar todas las ocurrencias le ponemos un signo de porcentaje al inicio y ahora si nos va a cambiar todas las ocurrencias de la palabra no lo muestro pero hay una forma para que también sea interactivo para que pueda seguir indicando confirmando cada cambio con W es para grabar el archivo con otro nombre W y el nombre del archivo ok grabamos con Quijote ahora con Quijote con X punto que te quiste con dos puntos W y con U es un undo o deshacer nos vamos a dar U, U, U para ir haciendo todos los cambios que estuvimos haciendo ok hasta que regresamos al archivo original con Q es para salir del leitor y con Q y admiraciones no grabes cualquier cambio que ya ha hecho ok ahora si vamos a ver el tercer modo que es visual que básicamente es para poder seleccionar texto por eso no me gusta mucho el nombre es más como para seleccionar podemos darle copy con Y y luego P para pegar y en este caso le dimos otra vez U para hacer un undo ok si se fijan BI es muy poderoso es un poquito complicado de usar vimos solamente una pequeña introducción de lo que puedes llegar a hacer para poder agregar texto cambiar texto eliminar texto copiar texto pegar texto pero es mucho más poderoso que eso pueden ser mencionadas cosas pero si es un poquito complicado de de aprender de usar si no quieren complicarse la vida hay otro editor de texto que se llama Nano este si es más parecido a lo que estamos acostumbrados a utilizar no hay modos de edición ni de texto ni de seleccionar es un editor más fácil de usar más más amigable más conocido como lo que tenemos normalmente abajo tenemos una ayuda para los shortcuts o para poder salir para copiar para pegar para hacer todas las cosas la cuestión con Nano es que normalmente no no está instalado por default en las distribuciones pero lo pueden instalar fácilmente con con APT APT install Nano y se instala o con Zoom Zoom install Nano y también se instala este también es muy conocido también es muy famoso pero normalmente es BI el que viene instalado por por omisión ahora la administración la consola también permite cuestiones tareas administrativas como revisar el espacio disponible en los discos duros revisar qué procesos están consumiendo más recursos verificar los parámetros y conectividad de la red revisar archivos de log entre otras cosas vamos a ver por ejemplo comandos que utilizan para la administración top es para ver el uso de CPU y qué procesos están utilizando más CPU ustedes por ejemplo pueden ver oye sabes que mi servidor de web está muy saturado aquí lo pueden ver también puede ver cuánta memoria está consumida en el servidor cuánto está disponible y qué proceso están utilizando más memoria con el comando top con clear pueden limpiar la pantalla df-h les da la información del tamaño usado cuánto espacio disponible en los discos duros en este caso cuando instalan Linux normalmente instala diferentes particiones aunque está un solo disco duro instala diferentes particiones y con df pueden ver cuánto espacio disponible les queda en cada una de esas particiones ok con du puede ver el tamaño que está ocupando directorios el menos h nada más es para que nos muestre el lugar que nos muestre bytes que nos muestre por ejemplo 4.6 gigas 5 megas este tipo de cuestiones para eso es el menos h en df y en du en ambos y con du en este caso vamos a ver cuánto está ocupando la carpeta downloads nos muestra el contenido de downloads y nos dice que está ocupando 124 megas ok con IP puedes ver las direcciones IP de la máquina con IP address show nos muestra todas las interfaces y que IP tiene asignadas también sirve para cambiar las IP ese tipo de cuestiones ping lo deben de conocer es para probar conectividad contra otro servidor en este caso es el 888 que es el servidor DNS de Google podemos ver que si estamos conectados a internet este y ¿qué más podemos hacer? scripting scripting es lo que les comentaba al principio permite la automatización la automatización de tareas repetitivas en lugar de correr varios comandos como crear directorio crear usuario este modificar el archivo instalar paquete algo así pueden crear un script que tenga todo ese listado de comandos y simplemente correrlo de en un solo comando y eso sirve mucho por ejemplo para cuando tienen que instalar varios servidores en lugar de instalar manualmente cada uno de los servidores pueden crear un script copian el script a todos los servidores ejecutan y se va a instalar exactamente igual no va a pasar de que se me olvidó correr un comando o que me equivoqué en un typo todo va a pasar mucho más sencillo ok obviamente evita el error humano vamos a ver un ejemplo de un script muy sencillito el comando date sirve para ver la fecha que está configurada en el servidor cuál es la fecha actual del servidor entonces por ejemplo con el comando touch podemos crear un archivo en blanco en este caso lo vamos a llamarle reloj.ch normalmente los scripts tienen esta extensión .sh podemos ver su listado ya está el archivo ahí pues si fijan no tiene la x que indica permisos de ejecución con change mode a damos el permiso de ejecución la a es para indicar darle permiso a todo mundo no me importa en este caso en particular vii este es el vii original sin los plugins que les mostré antes este pues se ve más sencillito la primera línea siempre es gatito admiración bim bash para indicar que este archivo es un script ahora si podemos crear el script en este caso es un script muy sencillo hay mucha información sobre todos los comandos que pueden agregar a su script en este caso solamente estoy diciendo while true lo que estoy diciendo es voy a crear un ciclo que se va a estar repitiendo indefinidamente por eso el true o sea mientras este eso sea verdad o sea que siempre va a ser que es true e as a la variable now voy a guardar el resultado de la ejecución del comando date por eso el signo de pesos y entre paréntesis y después con printf voy a imprimir en pantalla con slash r es para indicar regresate al primer carácter de la línea y con pesitos o signo de pesos now es para imprimir el contenido de la variable ok con el comando sleep voy a decir duérmete por un segundo detener la ejecución por un segundo y con don es para decir ok termino mi loop con wq es para escribir y guardar y cerrar el BI vamos a ejecutar nuestro nuestro script y se fijan está imprimiendo cada segundo la fecha actual del servidor ok y así va a estar indefinidamente hasta que lo paremos con control c podemos parar la ejecución y si fijas eso fue un script muy sencillo muy básico pero ustedes pueden crear cosas más complejas como esta es un script que yo creé para instalar un software que se llama nodesporter que lo que hace es descargar el software lo instala crea el usuario particular con el que va a correr dónde lo va a instalar el archivo de configuración por default los permisos necesarios lo que hace el manejador de paquetes este script lo hace lo tuve que hacer manualmente porque este software en particular es muy nuevo y no se encuentra en el administrador de paquetes con BI lo podemos ver un poquito más con colores pero es un script que tiene variables tiene funciones ejecutas comandos como apt-get apt-get install para instalar software para instalar dependencias archivos de configuración que creo por default los archivos para el system control todo esto lo hice manualmente como les digo porque ese software en particular no estaba en el manejador de paquetes este pero lo muestro aquí para que vean lo poderoso que pueden llegar hasta los scripts para poder realizar una instalación relativamente mucho más complejas que el script que vimos manualmente ok eso es todo lo que traigo por hoy no sé si por ahí hay preguntas no vi que llegara ninguna pero creo que tenemos un poquito de tiempo para responder alguna pregunta que tengamos como les comentaba esto es nada más para que se den una idea de lo que existe allá afuera qué es lo que hay qué es lo que pueden llegar a hacer con la consola como les digo yo la uso del día a día me evita muchos problemas me da mucha velocidad para hacer muchas cosas y espero que les haya gustado la presentación muchas gracias muchas gracias Jorge por este excelente tutorial por tu tiempo muchas gracias también a todos los participantes por haber estado conectados y por su participación no tenemos preguntas por el momento así que me queda solo agradecerles nuevamente y bueno nos estaremos volviendo a ver en el evento de LACNI 38 LACNO 2022 los esperamos no sé si Jorge quieres dar unas últimas palabras mientras cerramos la sesión claro invitarlos que aprendan más de la consola que le pierden el miedo realmente no es nada del otro mundo es algo muy poderoso que pueden hacer un montón de cosas con ella para la gente que va al evento en Bolivia en Santa Cruz voy a estar por allá también si por ahí me ven en los pasillos si tienen alguna duda me quieren preguntar algo algún comentario algo que les gustaría ver en ese tutorial o en este webinar si es que se llega a volver a dar y les gustaría ver más cosas nuevas en esta cuestión con todo gusto me lo pueden hacer llegar o me lo pueden platicar y pues bueno si van a Bolivia pues espero verlos allá así es muchas gracias para quienes todavía no se han registrado y quieren participar de forma remota les comparto el link para que puedan hacer su registro muchas gracias nuevamente y bueno hasta la próxima muchas gracias hasta luego